¡Yola Berrocal! A ver, vamos a echarnos un poquito para atrás. Esa, ahí. Sí, 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 que no duele. A ver, no está. Espera, no lo puedes tocar, ¿eh? No lo puedes tocar. ¿Qué es? Váyanse. ¿Qué es? Hay que probarlo, Yola. ¿Sí? Yo esto es lo que han puesto los encargados de pruebas. Y yo te aconsejo que le des una chupadita y a lo mejor con eso te orientas. Una chupadita. Una chupadita, ¿vale? Silencio todo el mundo. Una chupadita. Una chupadita, una chupadita. Abre un poquito, tienes que abrir un poquito la boca. Un poquito más, un poquito más. Espérate, Sonia, no me la... Me dejan comer. No te dejan. Me dejan comer. Yo te digo que es algo que te aseguro que puedes comerlo, ¿vale? Una, abre un poquito la boca. Dos. No muerdas. No muerdas mucho, ¿eh? Ay, qué asco. No muerdas. Ay, lo ha mordido. Pero si es que lo ha mordido. ¿Qué es? Puedes escupirlo. Eso te pregunto yo a ti, ¿qué es? Mal no sabe. Ay, que no sé. No sabe. ¿Quieres chupar un poquito más? Yola. Que no sé lo que es. Yola. Que no sé lo que es. Que no sé lo que es. Mal no sabe, ¿no? No, no, no. Mal no sabe. Mal, no. Que no, espera, que no sé lo que es. Espera. ¿Chiquilla? No vale, no sé lo que es. Ya, ya. Ya porque hay niños hasta solas viendo el programa. Está la parte de atrás. Una, una, una. Decidme algo. La parte de atrás. ¿A qué te has sabido? No puedes decir pistas. La parte de atrás de qué. De, de, de. ¿De dónde? Una pista, no vale. ¿A qué te sabe? Dime aunque sea. ¿De dónde? El culo. ¿Qué? ¿Qué? El culo. Ay, lo siento. Yo la porqué. ¿Por qué? ¡Un rabo! ¡Un rabo!